¡Dale campeón! La vuelta olímpica en el cancha, la vuelta olímpica en su estadio, la vuelta olímpica en el Carlos V, en el mión deportivo presenciando, la vuelta olímpica de un puñado de jugadores, de un puñado de hinchas, de dirigentes, de cuerpo técnico, la vuelta olímpica de un pueblo que hace unos años vivió trágicos momentos, como la quiebra de su querida economía Flandria, como hace pocos meses, con la inundación que dejó el estadio bajo el agua, donde la gente día a día comprando diferentes periódicos, diferentes diarios, escuchando radio, viendo televisión, siguiendo la campaña de Flandria. Hoy en día la fiesta aquí en el Carlos V, la fiesta Canaria, el mión deportivo cubriendo este gran momento del equipo de Flandria, el equipo de Howdy, como muchos dijeron, el equipo del pueblo, el equipo del pueblo que hoy puede gritar fuerte, somos campeones y estamos en el Nacional B. ¡Dale campeón, este es el campeón de la primera de la MTP Primera! ¡Gracias!